Continúan los cortes a la circulación a través del Paseo de la Reforma a la altura de la Avenida Bucarelli. Esto se debe a que continúe el paso de este grupo numeroso de manifestantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Por supuesto, el servicio del Metrobús también se ve afectado. La gente tiene que descender de las unidades, caminar varias cuadras para buscar algún otro medio de transporte. Mientras tanto, este grupo de manifestantes continúa avanzando muy lentamente. De hecho, uno de sus integrantes se desvanició, se espera servicio médico. El grueso del contingente continúa avanzando hacia las oficinas de la Secretaría de Gobernación, donde estarán realizando un mitin. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.